Hoy estamos hablando del incremento de casos de bronquiolitis aquí en la provincia de Jujuy. ¿Cuál es la situación actual y qué es lo que más preocupa por estos días? Sí, mira, estamos viendo desde hace dos semanas aproximadamente un aumento progresivo de cuadros de afección bronquial, que nosotros llamábamos IRAP o bronquiolitis, en niños muy chiquititos, y empezó a rescatar su virus inicial respiratorio, que no lo veníamos teniendo en los episodios anteriores que afectaban a niños más grandes. Y ahora tenemos ya muchas internaciones por esta causa. Ahora, ¿a qué consideran ustedes, obviamente, desde el conocimiento que tienen, a qué consideran que se debe esto? Porque convengamos que más allá de todas las circunstancias que venimos atravesando, no viene siendo un invierno tan crudo quizás como años anteriores, ¿no? No, es la circulación habitual, viral, que nosotros tenemos. Lo que pasa es que se atrasó al haber empezado otro tipo de virus durante la primera etapa del año. Nosotros generamos el virus inicial, lo tenemos en junio, julio. Pero bueno, ahora se atrasó un poquitito y lo vamos a seguir teniendo hasta principios de agosto, lo más probable. Y cuando uno habla con otros especialistas de las otras provincias, están teniendo la misma circulación viral y la misma situación que estamos viviendo. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están en la capacidad de internación, no? Porque vemos que hay distintos tipos de casos, ¿no? ¿En qué estados llegan los pacientes mayoritariamente, los pacientes pediátricos? ¿Cómo están respondiendo ante esta ola de contagios? No, mira, el hospital, la verdad que hemos aprendido después de pandemia y nunca nos supera. Siempre hay manos para trabajar, a pesar de vacaciones y de lo que sea, siempre hay manos para trabajar. El hospital de niños, la verdad que es un orgullo en ese aspecto. Los chicos están entrando, si son muy chiquititos, son niños muy inestables. O sea que hay que controlarlos de cerca. Muchos de ellos se internan para descartar que no requieran una asistencia respiratoria o ingresen a terapia intensiva. Pero en general, pacientes demasiado graves como años anteriores no hemos tenido. Y eso posiblemente esté relacionado a la vacunación materna. Justamente a eso yo quería apuntar en particular también, ¿no, doctora? Porque, bueno, claramente la campaña de vacunación está durante todo el año, pero en diferentes épocas se refuerza con determinadas enfermedades. ¿Cómo está posicionada la provincia de Jujuy, en este caso puntualmente, en el plan de vacunación vinculado o no con la bronquiolitis? Mira, es una vacuna bastante nueva en donde la mayor parte de mamá están bastante inseguras en su colocación. Pero la verdad que el trabajo que se hace en la provincia, es una de las provincias que más cobertura de vacunas tiene en todo el sistema del país. La vacuna artificial es una vacuna que está totalmente asegurada, una vacuna muy segura, y que tenemos que esperar todavía datos dentro de los dos primeros años de iniciada la campaña para ver respuestas. Y estamos esperando que para este año, fin de año, o el año que viene, se lance la vacuna artificial para todos los niños, que están muy avanzados los estudios de investigación. ¡Gracias!